¡Hola! Saludos mis queridos televidentes de Telemanko Entertainment. Aquí Vito al habla. Y como podéis ver, os traigo de fondo una partida del Call of Duty 4 Modern Warfare, o como hostias quiere que se llame. En esta partida, como podéis apreciar, no me entero de nada. No me entero de nada. De hecho no consigo ni siquiera... Bueno, ahí hemos desbloqueado un experto AK-47. Y hemos subido a Sargento primero. Oh yeah, como un chaval tan manco puede subir tanto. No lo entiendo. Pues lo dicho, en esta partida no consigo ni una triste racha de 3, creo. Bien, os quiero comentar de que simplemente este vídeo es como para tener... Un recordatorio de como empecé yo en el Modern Warfare. Porque yo supongo que metiendo un par de horas conseguiré mejorar. Aunque visto lo visto, moriré antes de mejorar. Madre mía, o los otros son muy buenos o yo soy demasiado malo. Bien. Aprovechamos la partida para comentaros de que este canal ha empezado. Claro, ¿cómo no va a empezar si estáis viendo esto? Es un poco absurdo. Pero sí. Aparte de partidas del Modern Warfare, que intentaré hacer alguna decente. Lo mío me va a costar, pero lo intentaré hacer. Tendremos también Minecraft, lo cual ya es algo que sí se me da mejor. Me parece mejor el pensar que el reaccionar. También tendremos I Wanna Kill The Guy. Un juego bastante complicado, pero que, bueno, no se me está dando nada mal. Y posiblemente tengamos algún que otro juego clásico. Mirad ahí como de tono la Claymore. Oh, sí, soy bueno. Pero pum, me mata un tal Toki. Que creo que me ha matado como 30 veces en la partida. En fin, si queréis algún gameplay de algún juego. O que haga algo en el Minecraft. No tenéis más que dejar algún comentario. Pero, claro, dejar un comentario en un vídeo con relación. No me dejéis un comentario del Minecraft en esto. En este vídeo. En este vídeo me podéis llamar manco, obsoleto, no. Córdate los pulgares porque es muy difícil ser peor. Mirad ahí, pensé que había matado a uno, pero no. Me lanzan una granada. Pero he conseguido dos puntitos. O sea, algo es algo. Como podéis ver, no me entero de nada. No me entero de nada. Veo un mapa arriba, pero no lo comprendo. Hay puntos que veo, puntos que no veo. Esto me está resultando muy complicado. Tampoco sé si estoy llevando un arma correctamente. Estoy llevando una K47 con silenciador. Tengo un silenciador. Tengo un silenciador. Y no sé qué extras. Tengo algo llamado inhibidor de BTR. Creo que se llama. Que creo que es para que no me pille el radar. También llevo un silenciador. Y el extra de tres granadas especiales. Que la verdad, siempre me olvido de usar las granadas. Creo que no hará falta comentar de que esto está para PC. Ah, ahí está. Vamos. Hemos matado a un tío que escribe su nombre con el pene. Como podéis ver, no soy el peor del juego. Ese no me ha visto. Más adelante, creo que mejoro un poco. Pensando que sé cómo ha... Ahí, veo la mina. Digo yo, bien, no he muerto. Pero el cabrón, el Toki de nuevo, estaba arriba esperándome. O sea, ha puesto la Claymore para que le avise. Muy buena estrategia. Creo que la copiaré. Plantar una Claymore para que te chive en el hueco. Para que no te moleste. Pero, ¿qué hacía Toki ahí arriba? Pues, es una de esas especies que he tanto oído hablar. Que se llaman Camperuzos. A ver si he visto uno. Intento matarlo. Pero lo matan a él y vienen unos tres. O sea, y no me dan. Pero yo veo el logotipo de la granada todo el rato. No sé qué ocurre. Así que yo lanzo también una granada. No me va a quedar corto. Y mato a uno. Pero, ¡ay, hay más! Y otra granada que vuela. Esto es un caos. Esto es un caos. Un fuego de balas cruzadas. ¿Qué cojones está pasando aquí? No me entero de nada. Ese es un aliado. Pero te juro que en la partida pensé que era un enemigo. Y él me está preparando para reaparecer. Hacemos un saltito. ¡Pum! ¡Desafío! ¡Salto base! Pero... Pero, ¿cómo salto base? O sea, ¿qué cojones has conseguido un desafío? No me entero de los desafíos. Con los desafíos creo que me dan extras nuevos. Nuevos, pero... No me entero. A mí me gusta mi AK-47. No sé si es la mejor o la... No puede ser la mejor. Si me la da... O sea, me han dado esta y otra arma para empezar. O sea, no puedo empezar con la mejor. Ese tío me ha... Me ha... Me ha asustado. Como veis, no reconozco el mapa. No sé dónde coño estoy. Me muevo por aquí y de repente me doy cuenta que estoy en el inicio. No hay ni Dios. Así que he hecho un pequeño ojo al mapa. Y digo, mira, las flechas se están yendo para allí. Pues yo voy por aquí pensando que iba a estar una puerta abierta. Pero... Pero no. ¿Qué es esto? ¿Qué se hace aquí? Hay un helicóptero. ¿Es mío? ¿Es de otro? ¿Me matan? ¿De dónde me han matado? ¿Un sniper? No sé. ¿Me han matado muchos snipers? O sea, no veo... ¿Este qué hace? No veo... No veo que... No he visto a ninguno corriendo y disparando. Todo el mundo dispara para allí. Yo disparo también. Y hemos vuelto al camino de antes. Aquí viene mucha gente. Así que tiro granada. Me tiran una granada. Me explota. A ciegas. Disparo como un loco. Y veo tres tíos allí. Que me lanzan. Un admin. ¿Quién se pone el nombre de admin? O sea, ¿qué te crees? ¿Dios? Pues no, no, no eres Dios. Él es un tío que ha matado a un tío que no tiene ni puta idea. O sea, no te creas tanto. Me disparan. Muero. O sea... No sé. No me pensé cuántas veces morí. Pero... Tendremos que comprobar si he sido el peor de la partida. Que no creo. No creo. Vamos. O sea... Un tío ahí tirado. No sé cómo tirarme en el suelo. Es acojonante. Me sé agachar. Pero no sé cómo coño me pongo cuerpo-tierra. Y claro. Yo lo único que sé de esto es lo que visten algunos gameplays. O sea... Correr y disparar. Corre, corre. Para que no te pillen. Pero la gente se queda estática. No lo entiendo. Hago otro salto base. Me rompo los tobillos. Aquí con cuidado. Que suele haber gente. Me ha matado uno ahí. Ahí pone que los equipos actuales... ¿Qué hace este tío ahí? Pero bueno. O sea... Me dispara. Un bazocazo. Pero... ¿Qué pasa aquí? Mira. Mira cuánta gente. Pum. Mato uno. Es el... Casi consigo mi racha de tres. Pero no. Venga, venga, venga. Que pum. Y me mata. Mr. Crash. O sea... ¿Otro sniper? Pero... ¿Cómo puede haber un sniper aquí? ¿Por qué? No sé si habrá partidas... De... No sniper. Porque me gusta más. Correr, disparar... Eso. Venga. Por los edificios. A ver, a ver, a ver. Aquí hay... Ahí hay uno. Pum, pu, 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 pu. Lo mato. Pero me mata... No sé cómo me han matado. ¿Cómo me pueden ver desde tan lejos? Yo creo que esto está trucado. Porque a mí me matan... De pocas balas. Y yo los mato a ellos... Vamos. Va a ser un cargador. De hecho, a un personaje ya... Lo maté de... Tres cargadores. Ya, veamos. Veamos. Veamos los burros. Salto, me muevo. Y decido... Ahí veo a uno. Alguien le daré. Lo veo ahí. Bueno, he matado a uno. En la repetición de su pantalla tiene que flipar. Y aquí están los de siempre. Ahí aparece uno. La suena granada. Y fijo que estaba detrás. Fijo que estaba detrás. Me pierdo en el mapa. Me pierdo en el mapa. No sé dónde estoy. Pero yo sigo a Trololo. No entiendo cómo explota esa Claymore. Lanzamos nuestras granadas. Si mata a alguien, lo mató. Mira, ahí hay un tío. Está 10 puntos. Porque a veces me dan 10 y a veces me dan 2. Eso es algo que no terminaré nunca de entender. Y no sé. El equipo va ganando cuando llevamos la mitad de la partida. Gracias a mi gran actuación. Es lógico y normal. Veo un tío del fondo. Pero... Este está diciendo... Mira, yo también tengo derecho a trollear. Así que... Cuchillazo. Le clavo un cuchillo en el culo. O sea, esto se merece un light y un favorito. Que un noob como yo consiga semejante actuación. El helicóptero ese, no sé. Es mío. Vamos. Le disparamos por si acaso. No sé si es mío o no es mío. Pero bueno. De hecho, no sé si le puedo hacer algo. Lanzamos nuestras granadas como siempre. Ahí. ¡Pum! Ahí hay un tío. Venga, va. Muerto. O sea, les lanzo una aturdidora y me matan. Que yo he visto mis aturdidoras lanzarse sin humo. Pero últimamente no se me están lanzando nada con humo. No sé si son cegadoras. ¿Qué coño son? Ahí tenemos un nivel 40. Y no sé ni qué nivel soy. O sea, he jugado un par de horitas para quedarme con los controles. Los cuales no conozco todos. Pero siguen allí. Siguen allí. Yo veo balas por aquí. A ver. Aquí había antes mucha gente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Pum! ¡Oh! No hay nadie. Pues vamos a apoduchar. Ahí hay un tío. Vamos. Veis. La apuntamos y me matan desde el edificio. Pero ¿cómo es posible? ¿A qué estáis ahí? Agazapados. Me he metido en una partida en la que ni Dios se mueve. Yo lo único que voy a moverse son los de mi equipo. Porque casi todos los que me han matado están en el edificio. Oh, este sitio ya lo conozco. Aquí es donde estaban los camperuzos a la derecha. Pues bien. Le sigo de ahí para allí. Lanzo, no sé si granada o qué. A turbidora. Maturdo yo. Disparo como un loco. No voy a hacer que ocurra algo. Bien, bien. A ver, a ver, a ver. ¡Pum! Maturden. Empiezo a disparar como un desgraciado. Y me matan. Si vemos en la repetición, ¿veis como estoy disparando como un sunormal? Pero, ¿esos dos puntos son míos o de él? No lo sé. Pero bueno. Cada quien tiene su estilo. Así que volvemos al sitio antes y digo yo. Por mis cojones que alguien mato yo aquí. Por mis cojones que alguien los mato. Vamos a ver. Hay alguien, hay alguien. No hay nadie. Bien, bien, bien. Oh, ahí hay un tío. Venga, lo mato. 10 puntos. Dos seguidas. Dos seguidas. Me han dado 10 y 20. Increíble. Eso no lo voy a poder repetir en mucho tiempo. Vamos. Ah, bueno. Comentar también que esta es la primera partida que hago en muerte por equipos. O no sé cómo coño se llama. Todo este tiempo he estado jugando en todos contra todos. Como se puede ver. En todos contra todos. Persona que veía. Persona que le metía un pepinaco. Así que aquí tengo que mirar bien quién es el aliado. Quién es el no aliado. De hecho, creo que estoy jugando en un mapa en el que no puedo disparar a los aliados. Que antes ya he jugado en uno y me he cargado más aliados que en el nivel. Ah, no se pongan en mi fuego cruzado. Hay una Claymore que por suerte me explota. Pero bueno. Vamos. Ahí hay gente, ahí hay gente. Ah. No sé. A ver. Otro. Otro camperaco. Toki de nuevo. Toki de nuevo. Toki. Este es el que me busca. Echa Claymore sigue intacta. Y a ver cuántas granadas. Tres. Y una que lanzo yo. Cuatro. Demasiadas granadas para mis manos. Poder hacer malabares con tres. Pero cuatro es bastante complicado. Y vamos. Seguimos por aquí. Se han muerto mis compañeros. Ahí está uno rectando. Me aparece una mano. Ven, 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 ven. Y me mata. Pero bueno. Le mató mi granada. Diez puntitos rastreros que consigo. Pero bueno. Algo es algo. Como veis. Sigo perdiéndome en el mapa. No entiendo esto. Me voy de nuevo para atrás. No sé si este mapa es de los más fáciles. De los más complicados. Tampoco entiendo. No, tampoco sé si me están haciendo trampas. Porque ahí leemos en el chat que me ponen. Admin is aimbot. ¿Qué coño es un aimbot? A mí, no sé. La última vez que jugué yo un shooter. Fue al Counter-Strike. ¿Os recordáis del Counter-Strike? Y lo más reciente. El Fallout. Pero en el Fallout yo era cuerpo a cuerpo. Tampoco sé si tengo los botones bien ajustados. Me he puesto. Así tengo dos botones en el lateral del teclado. Mirad ahí. O sea, qué muerte más triste. Me apunta mientras recargo. O sea, un sniper a un metro de distancia me apunta mientras recargo. Tengo esa costumbre. En cuanto pierdo dos balas, recargar. Este tío apunta para allí. Así que por ahí tiene que haber gente. Veamos, veamos, veamos. Esto es una heladería. Ahí, ahí. Arriba. ¡Pum! Y se acaba la partida. Cuando íbamos a aniquilar a un tío más, se acaba la partida. Pero bueno, hemos ganado. Conseguido 132 puntos. No sé si es mucho, es poco. Supongo que será poco. Esto no sé qué coño es. Es desbloqueado ahí acá digital. Nuevo desafío. Y quiero ver. No he sido el último. He sido... No, bueno. No he sido el que más ha muerto. Pero tampoco he sido el que menos ha matado. Algo es algo. Antares tiene nivel 24. Y ha matado menos. Y ha muerto casi igual. Bueno, no está mal. Así que bueno, nos despedimos de esta. Ya nos veremos en algún otro vídeo. Espero que mejor. Porque peor va a ser difícil. Y nos vemos, queridos manqueros, en otra edición de Telemank Entertainment. Entertainment. Recordad darle a me gusta, compartirlo y darle a favoritos. Así me motivo yo más y cojo esto con más ánimo. Venga, nos vemos en otro vídeo. Adiós.